Basmate gratis, todo junto, ese es el código que tienes que emplear durante tu proceso, durante el proceso de compra y no pagarás ni un solo céntimo en gastos de envío. Esta oferta, este código será solo válido hasta el 15 de septiembre, entonces date prisa y haz clic en el enlace de la descripción debajo de este vídeo o ve directamente a modelobassmate.com y durante tu proceso de compra inserta este código secreto durante el checkout, Basmate gratis, que será solo válido hasta el 15 de septiembre y no pagarás ni un solo céntimo en gastos de envío. Hacemos, enviamos el Basmate a cualquier parte del mundo. El envío es discreto, te llegará rápido, el cargo en tu tarjeta también será 100% discreto y anónimo y tu producto está respaldado con nuestra garantía incondicional de dos años. Encima de eso tienes una garantía de 30 días. Si crees que el producto no te está ayudando o no es de tu agrado, simplemente nos envías un email, nos devuelves el Basmate y sin ningún tipo de preguntas te devolvemos el dinero. Entonces date prisa, modelobassmate.com y emplea el código Basmate gratis. Un saludo.